Dejar refrendado el compromiso de Mirna, de todo un equipo, gracias equipo, de que queremos fomentar turismo, de que queremos recuperar cultura a través de estas tradiciones. Y lo más importante, queremos integrar familias, que hoy bastó con recorrer estas pequeñas calles, pero hermosas, de Cuernavaca, en compañía de ustedes, para recordar que tenemos una identidad. Y qué mejor haciéndolo con espacios en donde exista un encuentro social como este.